No se contempló en su día este presupuesto inicial quedado intacto, pero luego ha hablado de 1,2 millones. No ha habido que dar ninguna indemnización a la empresa adjudicataria, porque Adelino Santamaría... Creo que es una solución eficiente en la que todas las partes salen ganando, en la que desaparece cualquier sombra de duda respecto de cómo o a quién se compran los terrenos, puesto que no se compra ni un solo metro de suelo a ningún particular. Todas las actuaciones recaen sobre espacios públicos, sobre viales públicos. La ciudad de Castellón mejora sustancialmente su red de aguas para depurar. La depuradora de la ciudad de Castellón no ve para nada afectada su gestión diaria, puesto que donde depura agua para 180.000 habitantes depuraría agua a 183.000 habitantes y tiene capacidad sobrada para poder asumir aguas en otros incrementos de consumo. Incluso no hipoteca en absoluto cualquier crecimiento futuro de la ciudad, que tendría capacidad de hacerlo. Y, en definitiva, la diputación consigue una solución eficiente que cumple el compromiso que teníamos y permite, además, una importante mejora en la red de la ciudad. Gracias al presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, por tu trabajo, por tu colaboración, por tu ayuda y, cómo no, gracias al alcalde de Castellón por su generosidad, por su colaboración y predisposición, también, como ha comentado el presidente desde el primer momento, ya que sin la colaboración del Ayuntamiento de Castellón y sin la ayuda y el trabajo del presidente de la Diputación como de los técnicos de las tres administraciones, esta solución no hubiera sido posible. Y esa inversión que mejorará la red nuestra en nuestra ciudad nos hace que esta propuesta sea, como digo, sensata, coherente y, desde luego, necesaria en los tiempos en los que vivimos.